Súmate a mi actividad Muévete, Muévete Deja noche pero déjate llevar Muévete, Muévete Dale con el corazón Muévete, Muévete Dale con el corazón Muévete, Muévete Si tú quieres movimiento regular Muévete, Muévete Dale mucho pero dale sin parar Muévete, Muévete Dale con el corazón Muévete, Muévete Dale con el corazón Muévete, Muévete ¿Qué tú quieres? Si no me puedo parar Mírame, Mírame ¿Qué será? Qué rico tiene lo mamá Mírame, Mírame ¿Qué? инструмент Sta�� Dale con el corazón Juévete, Muévete Alguévame Puévete Dale con el corazón, vuélvete, vuélvete Dale con el corazón, vuélvete, vuélvete Si tú quieres movimiento regular, mírame, mírame Dale con el corazón, vuélvete, vuélvete No, 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 no me van a cambiar Con estas arancas siempre voy a gozar Dale con el corazón, vuélvete, vuélvete Deja, pero ven como yo antes Mueve la cintura, mueve la misma, mírame Dale con el corazón, vuélvete, vuélvete Mueve tu poquito, mueve tu tomas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!